Filtros y turbocompresores Malle, líder mundial en componentes de motor Tomas de agua PMG, adoptadas por las terminales y los profesionales que deciden sobre la vida de los motores Bueno, tercer bloque de un intenso sigue girando, con de todo, porque ha pasado muchísimo en el callejero Yo hoy no tendría que haber venido, ya fui todo el fin de semana y acá me estoy exponiendo mal Estoy perdiendo amigos fuertes Nos metemos en la carrera 2, la carrera del día domingo Después de lo que había sido el enorme espectáculo del sábado por la noche Arrancaba esta carrera el domingo y la vamos a ir comentando, la vamos a ir compartiendo con Facu También con Agustín, en la largada Facu te metes atrás de Agustín Casi como lo que hizo Gilles Ramírez, porque no hay mucho para... No se podía inventar mucho, exacto Salvo que Agu se quede parado en la largada, pero largamos muy cerca de la cura Bueno, un toque de guerrería Norberto Fontana, difícil, fin de semana para Esteban Acá Rafa Morgenstern que se tira a pasar a Columbo Russel y le pega al de adelante Es increíble lo que pasó Un metro Al de adelante, sí, casi nada Cómo duele eso el Agustín Esa es lo que duele Porque le pegó un Agustín Sí, sí, sí No lo vi quién era, pero un animalado Muy bien, seguimos Acá Facu lo empezás a presionar Agustín Pensando que se había quedado sin freno el día anterior ¿Pensaste que puede pasar lo mismo o no? No, se dio justo que se le fue un poquito costado en la frenada de la 1 Y yo iba mejor que él en la curva 1 y en la curva 2 Y ahí me le pude poner a par Pero poco podía ser, era difícil pasar ahí Bueno, se pasa a Ledesma, pierde la posición con Vivian El flaco Traverso que se estaba muriendo de calor La única preocupación que tenía era que tenía sed Después lo demás, lo que pasaba con los pilotos era problema de ellos Ahí Pernia avanzando posiciones Colombo Russel que la hueve A ligar otra vez con el Rafa Morgue Este que ya estaba con bandera negra Y no sé si no se enteró que pasó Y después lo acomodo también a Urcera Y Pernia que intentaba pasarlo a Werner Se pasó de largo Y no pudo ejecutar bien la maniobra Y acá, toma Guerrieri Con un chapor Y toma vos Ahora le tocaba a Werner A Guerrieri que termina un fin de semana Para el olvido después de haber ganado un saludo Es la segunda vez que la Liga Werner, ¿eh? Valeno buscando a ver quién era el que lo había pegado No, le pasó en otro callejero Y la maniobra La gran maniobra de Facu Arduzo Una de las mejores maniobra de los últimos tiempos, te digo, ¿eh? Ese toque final Algunos preguntaban, ¿vale? ¿no vale? Me parece que es parte de la fricción Mira Acá es parte de la fricción Ahí se desacomoda Agustín Qué fuerte, bien Pues chicos Ojalá fue haciendo parte de la fricción Clarísimo, me cierro Estoy bien tocado Te cerrás Exactamente Es parte de la fricción No es parte de la fricción Exactamente Como en otras mañoras que se dice otra cosa Y ahí empezamos a no coincidir con Agustín que nada Pero bueno, ahí vamos El equipo ¿Qué es el café? Tiene que tomar, ¿no? Miren cómo Ahí te pasás, Facu ¿Qué pasó? Ahí me pasé Simplemente No es que es la falla anterior Mirá, acá se escucha la falla Ya ahí tenés que ir a la cuerda Y ya se complica todo Salí en primera en vez de en segunda Tuve una falla que un sensor de temperatura de agua marcó cero Y ahí está la bloqueada delante Mirá esto, mirá esta imagen, es buenísima Seguís de largo para retomar allá en el fondo Y mirá, te ponchamos de esta cámara Este es el auto de Mariano Werner que ya había abandonado Y ahí pegás la vuelta en una rotonda ¿Qué hizo? No falla Leo saca fotos mientras no hay uniformes Una pena, porque se escapa una victoria que hubiese sido un doblete muy importante Y acá Acá volvían los miedos Que se cuiden, que se cuiden Hay libertad, que se cuiden ¿Qué contradictorio? A mí me confundiría un mensaje así Es difícil No, yo pregunté ¿Y? ¿Qué onda? Y me dijeron hay libertad Bueno, listo, vamos a la guerra Vamos a la guerra Vamos a la guerra De la mota tocado por Ulcera Y acá Space Car por esto, mirá Acá quedaron en gran Dos veces se quedó sin freno Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Escuchá, escuchá ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Venía controlando todo y estaba tranquilo Esto es como que, más o menos este mensaje era claro Me pareció un poco más lógico El Bebo tenía que cuidarse Lo apunté en el campeonato No tenía chance igual Igual no tenía chance, quedaba tranquilo ¿No? No, no me podía En el día el auto mío iba bien No tenía problema de freno Se le quitaba esto, estás emocionado Se le quitaba Lo que pasó ayer se le quitaba Sí, bueno, son cosas de carrera Lo de ayer, viste Pero se habló mucho Sí, se habló Pero bueno, como te decía hoy Cuando querés beneficio tenés que asumir riesgo Es parte del juego Y hoy estamos contentos Bueno, una carrera especial motiva a todos A los pilotos, a los equipos, a los organizadores También a nuestros compañeros A los periodistas, a Matías Polio A los camarógrafos, a Walter, al Negro También a Paulito Posteraro, al Polaco A todos que hicieron un enorme trabajo Para seguir girando Para la transmisión Como también habíamos dicho antes Y también para carburando.com Donde pueden ver todo lo que ha dejado Esta gran fecha del SuperTC2000 Hacemos una pausa y venimos enseguida No te vayas